En confusos hechos ocurridos en inmediaciones del sector del comisariato en Barranca Bermeja, un taxista resultó herido en uno de sus brazos con arma cortopunzante. Al parecer la herida la habría provocado un hombre de oficio limpia vidrios que en este sitio reaccionó contra el conductor del vehículo de transporte público, según parece en medio de un acto de intolerancia. Dada la cercanía de bomberos voluntarios en el lugar, miembros de este organismo de socorro auxiliaron al hombre al tiempo que las autoridades de policía llegaron hasta el lugar para apersonarse del caso. El hombre señalado por haber provocado las heridas fue detenido por la policía.